Señoras y señores, en vivo por Nacional Rock y desde la hora pulenta con ustedes, Quema Coches. Vamos. ¿Cuál hacemos? ¿El tonado? ¿El tonado? Claro, ya. ¿Cuál hacemos? 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 Tengo que confiar a él, tengo que confiar a él. Tengo que cambiarme pos, tengo que cambiarme pos. ¡Finalmente! Estoy haciendo bien, estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien, estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien, estoy haciendo bien. Para ellos todo esto, muy pronto queremos estar en sus provincias, así que comuníquense, queremos viajar a todos lados. Y bueno, abajo el estado fascista. ¿Cuál quieres? ¿Pessimita? Pessimita. 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 Vino solo por el barrio, mi culpa con el cabrón Justo veo que no hay libertad sin drogas de col Compré junto, ¿qué carajo? ¿Cómo hacerle con más? A la mierda para poner a nueva generación Aquí solo es chico, hoy está muerto 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 Puedo en el pecho, hoy está muerto Contando a ver los que yo estoy en mi dirección Conmigo, ¿qué carajo? ¿Está pasando con más? A la mierda para poner a nueva generación Aquí solo es chico, hoy está muerto 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 Dices que nunca te hemos murió Yo creo que el muerto son vos Dices que está muerta la actitud O quizás está muerto O quizás está muerto Eres tú Aquí solo es chico, hoy está muerto No, 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 no Ah, dale, 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 así. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Tiene más coches en la hora apulenta! ¡Saludos para China, Mo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer... ¡Gracias! Bueno, dale, dale, dale. Este tema para el gauchito Gil que nos acompaña siempre cuando vamos de tour en la ruta. Posta, tres bocinazos, no le hace mal a nadie. ¡Gracias! 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 Bueno, queda tiempo para un par de temas Así que... En 8 minutos te podemos hacer 15 temas más Un tema de una banda amiga de Perú Bueno, ellos no saben que son Sí, que no, Manillas Manillas, sí Unos amigos de Lima Dale No, Manillas No, Manillas No, Manillas ¡Se tiene la hecha por la culpa! Así vamos llegando. Al final queda un tema más... Brindamos por eso, señores. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en la misma batidora por el mismo vaticanal. Nos quedamos con quemacoches y después de esto, Sucio Pop desde Tecnópolis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!